El que viene detrás de mí. Terminada esta octava de Navidad, con la solemnidad de la Maternidad Divina de María, hoy la Iglesia nos vuelve a llevar a la figura de Juan el Bautista. Esa figura de este hombre humilde que dice, mirad, yo no soy protagonista, hay uno que viene detrás de mí, que es mucho más importante que yo, al que no merezco ni desatarle la correa de las sandalias, que será el oficio del esclavo más humilde de la casa. Claro, porque es verdad que Dios siempre quiere llegar a los hombres a través de mediaciones. Nos encantaría tener hilo directo con Dios, nos encantaría que Dios se comunicara con toda claridad en nuestra mente, pero no, Dios ha querido a Juan el Bautista para preparar su llegada, Dios ha querido a los apóstoles para anunciar su resurrección y Dios ha querido a la Iglesia Católica para hacer presente su mensaje y su gracia en la historia de los hombres. No podemos despreciar esas mediaciones. Es verdad que Juan el Bautista para muchos era un loco, era un lunático, un fanático que vestía con piel de camello, que comía saltamontes y miel silvestre. Bueno, podría parecer un loco, pero es la mediación que Dios utilizó para llegar. También hoy en día la Iglesia parece una institución en decadencia, corruptos, algunos de sus miembros, que está todo fatal, que los pastores no sabemos hacerlo bien. Bien, pero es la mediación que Dios utiliza para llegar al corazón de los hombres. Es la metodología divina y es que tenemos que hacer un acto de fe, un acto de confianza que en la debilidad humana triunfa el poder divino. Y por tanto, claro, ¿por qué la Iglesia nos propone y nos insiste en que veamos a Juan el Bautista? Que aparentemente era un hombre, pues no digo medio loco, pero por lo menos poco normal. Normal, porque Dios se sirve de esas mediaciones, de esas fragilidades. Y por eso, ¿quién es tu mediación para acercarte a Dios? ¿Un catequista, tus padres, un sacerdote, una comunidad, una parroquia, un grupo de la Iglesia, un movimiento, una realidad eclesial? Valóralo muchísimo aunque tenga miserias. Y también a lo mejor la segunda cuestión sería, ¿y tú eres mediación para que los demás puedan conocer al Señor? Es decir, el Señor se puede servir de ti como se sirvió de Juan el Bautista. Se puede servir de ti para que por lo menos se pregunten, ¿existirá el amor? ¿Existirá la eternidad? ¿Será Cristo el Hijo de Dios? Es bueno que nuestro estilo de vida, es bueno que nuestro testimonio, es bueno que nuestro ejemplo y a veces nuestras palabras sean la mediación. Seamos el instrumento, el espacio que Dios utiliza para darse a conocer a los demás, como se sirvió del Bautista. Y por lo tanto Juan decía, no, no, si el protagonista no soy yo, hay uno que viene detrás de mí, que ese es el protagonista. Y nosotros igual, cuando hagamos algo bien, cuando la gente nos pide razón y nos dice, ay, qué bueno eres, qué bien lo haces, decir, no, 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 tú no te fijes, yo no soy más que un medio para un fin. Soy un instrumento para que tú te encuentres con la verdad, para que tú te encuentres con el sentido de tu vida, para que en definitiva te encuentres con un Dios que te quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!